Debido a trabajos de mejoramiento del sistema de distribución de agua potable, las empresas municipales de Cali informaron que es necesario suspender hoy el servicio en el oriente de la ciudad a partir de las 11 de la mañana y durante 6 horas. No obstante, el servicio pleno se restablecerá hacia las 10 de la noche. Los barrios del oriente de Cali que tendrán desabastecimiento de agua son Charco Azul, Cinta Larga, Alirio Mora Beltrán, Los Naranjos 1 y 2, Marroquín 1, 2 y 3, Los Lagos, Puertas del Sol, Manuela Beltrán, Las Orquídeas, Alfonso Bonilla, Aragón y Mujica. Además, los barrios Valle Grande, Ciudadela del Río CBC, Ciudadela Talanga, Compartir, Calimío, De Cepaz, Invicali, Los Líderes, El Remanso, Písamos y Potrero Grande presentarán baja presión. Emcalia aseguró que dispondrá de carrotanques para garantizar el suministro permanente de líquido en los centros hospitalarios del sector, especialmente en Elisaídas Duarte Cancino y Carlos Olmes Trujillo.